Oye, gran Aguera, chito Si es un error, me llena con mi amor Con tu falso amor, me llena con mi amor Si es un error, me llena con mi amor Si es un error, me llena con mi amor Si es un error, me llena con mi amor Si es un error, me llena con mi amor Con tu falso amor, me llena con mi amor Si es un error, me llena con mi amor Si es un error, me llena con mi amor Si es un error, me llena con mi amor Si es un error, me llena con mi amor Si es un error, me llena con mi amor Si es un error, me llena con mi amor La gran rica, me llena con mi amor La gran rica, me llena con mi amor Si es un error, me llena con mi amor ¡Guerdos, Guerdos! ¡Guerdos! ¡Buena Junión! ¡Jer 국민! ¡Bueno Marketing! ¡Vamo-Marín! ¡Guerdos! ¡Vamos a PRIM! ¡Vamos a PRIM! ¡Oye, Parcona! ¡Aquí miren todos los amigos! ¡Todo aipto! Jeyla, Senidí, Senidí Jeyla, Senidí Jony, 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 Jony Penelita, Penelita, Penciales Y Eci y su por Diego Jony, Jony, Jony Jony, Jony, Jony Hijita que me quería pero no, no era nada Siempre jugaste con mi yo, que te supe el mar Viva la felicidad de la luz Tu rosa, que te supe el mar Tu rosa, que te supe el mar Viva la felicidad de la luz 6 gritamos 6 gritamos 7 gritamos 8 gritamos Fidelito, rico marco de su amor Para Fidelito, tieso, tieso, tieso Para Donito la Victoria Donito, Donito, muchas gracias Seguíte la victoria No, él lo ha comprado Él lo ha traído Ok, seguimos gritando señores Seguimos compartiendo gritamente Marito, su amor Se lo trae la vida, mi amor Y yo, yo, yo Cáguese papaya Esa noche chichita Me hace sufrir, me hace llorar Me hace perder la cabeza Esa noche chichita Me hace perder la cabeza Me hace perder la cabeza Me hace perder la cabeza Esa noche chichita Me hace sufrir, me hace llorar Me hace perder la cabeza Esa noche chichita Me hace sufrir, me hace llorar Me hace sufrir, me hace perder la cabeza Me hace sufrir, me hace sufrir, me hace sufrir Y yo, yo, yo Ok, seguimos Costando señores Para Junior Junior Juniors Juniors Jos Ar ¡No vayan a volver! Buenas noches misNEA, perreños, ah como diario, si, si, vete, vete Donde estás mi amor, que se sabe, no puedo vivir, si, 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 si De todo su Spain, si, si, si No quiero más sufrir, no quiero más llorar Merece que se quede, hay muchas cosas en presión Merece que se quede, hay que dar la canción en su vida De mañana Merece que se quede, hay que dar la canción Merece que se quede, hay que dar la canción Merece que se quede, hay muchas cosas en presión No quiero más sufrir, no quiero más llorar Merece que se quede, hay que dar la canción Merece que se quede, hay que dar la canción Merece que se quede, hay que dar la canción Merece que se quede, hay que dar la canción Merece que se quede, hay que dar la canción Merece que se quede, hay que dar la canción Chaval, Carlitos Sánchez Pero se quiere tener, también, mucho gusto en mí Pero se quiere tener, también, me quiero abrazar No, 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 no